Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la mesa redonda que lleva por títulos Sistemas de Inteligencia Artificial Prohibidos y Conflictivos. En primer lugar, yo soy Agustín Domingo Moratalla, yo soy catedrático de Édica de la Universidad de Valencia. Colaboro con Lorenzo en este tipo de cuestiones, pero desde el punto de vista de la ética de la inteligencia artificial. Y para mí es un honor poder contribuir y colaborar con el proyecto que él tiene entre manos. Les voy a presentar los miembros de la mesa. En primer lugar, a mi derecha está Leire Escagedo, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Será la primera en intervenir. Intervendrá online el profesor Miguel Presno Linera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. En tercer lugar, Luis Miguel González de la Garza, profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED. Y en cuarto lugar, la profesora Rosa Cernada Badía, profesora de Derecho Administrativo de la STIC de la Universidad Católica de Valencia. Y como se pueden imaginar, a estas horas de la mañana tenemos poco tiempo, hay que aprovecharlo al máximo. No voy a desarrollar el currículum de cada uno de ellos. Son expertas y expertos en este tipo de cuestiones y por lo tanto, vamos al grano. Por lo tanto, en primer lugar, Leire, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Yo quisiera comenzar agradeciendo la amable invitación para participar en este interesante foro. Y bueno, decir que desde fuera seguimos mucho las contribuciones que en torno a la… Uy, está apretado, pero… A ver, sí. Que haga el máximo recorrido. Vale. Muy bien. Entonces, bueno, decir eso que seguimos con mucha atención todo lo que acontece en torno a Valencia, no solo Valencia, que hay muchas universidades implicadas en torno al profesor Cotino y siempre es muy grato poder venir a escuchar de primera mano. Quizá les sorprenda que no sea el título de identificación biométrica, sino reconocimiento. Y voy a explicarles por qué. Porque el reglamento de inteligencia artificial o la propuesta que están discutiendo airadamente es una propuesta que no solo recoge identificación biométrica, sino que recoge más modalidades en distintos lugares. Y me parecía que era importante porque creo que son modalidades conflictivas que no se han evidenciado todavía, porque hay más conflicto con la identificación, sobre todo con el uso policial, pero será cuestión de tiempo. También he puesto proyecto de reglamento de inteligencia artificial porque, la verdad, no sabemos ahora mismo qué es lo que va a quedar dentro y qué es lo que va a quedar fuera. Es una de las cosas más de debate, más encendido, en la que hay posiciones más encontradas y no se descarte incluso que haya cosas que en el último momento, para poder sacar el reglamento adelante, pues que se diga, mira, este lote queda afuera tal cual. Entonces, bueno, una explicación en apariencia sencilla, una estructura sencilla, podría consistir en lo siguiente. Explicarles cuáles son las modalidades de reconocimiento que están discutiendo, en qué punto está cada uno, porque hay mucha discusión en cada uno de los puntos, y luego explicarles también, aunque ha salido ya, pero explicarlo en concreto respecto del reconocimiento mediante biometrías, esa línea tan confusa, difusa entre la inteligencia artificial y la protección de datos, a efectos jurídicos que se está generando, porque, bueno, hay invasiones del reglamento de inteligencia artificial o aparentes incursiones excesivas en el reglamento general de protección de datos, también en algún caso porque el propio reglamento general de protección de datos no ha prestado debida atención a esas cuestiones, aunque yo creo que le correspondían, y, bueno, también es cierto, como comentaban antes, que en el proceso parlamentario, después de haber demostrado la comisión que no tenía quizá tanto conocimiento del reglamento general de protección de datos o no lo había tenido en cuenta, en el proceso reglamentario se ha tratado de parchear esto un poco. Entonces, me parecía que este esquema, aunque parezca muy claro, nos iba a llevar a diez minutos muy intensos de andar bailando en el aire. Entonces, yo lo he cambiado y voy a explicarles en unas precisiones conceptuales qué es el reconocimiento biométrico y cuál sí parece que quieren que quede en el reglamento de inteligencia artificial y cuál está en duda. Voy a referirme brevemente a un sesgo que arrastramos desde el reglamento general de protección de datos y que está haciendo que el reglamento de inteligencia artificial está haciendo incursiones donde no debe y además no muy bien, a una falta muy clara, a una omisión enorme en lo relativo a la seguridad y el control de fronteras que no está teniendo en cuenta. Es decir, el reglamento de inteligencia artificial no está hablándonos de cómo va a interactuar con una serie de bases de cooperación judicial y de control transfronterizo que ya existen y que en 2019 se decidió que interoperasen y que son bases que tienen inteligencia artificial se quiera tener en cuenta o no. Entonces, en el resumen, pues sí que les explicaré dónde están los puntos más calientes pero ya hacia el final, después de haberles situado y haberles dado también opción para el debate. Entonces, vamos con las precisiones conceptuales. Reconocimiento es más amplio que identificación porque básicamente supone que colocamos una máquina a la que hemos adiestrado para que capte algo en el cuerpo de las personas y lo capta reconociendo. ¿Por qué? Porque tiene algo que ya conoce, supuestamente, sabe distinguir, imaginemos, entre hombres y mujeres y le dice, bueno, te ponemos un cuerpo, reconoce qué es lo que ves ahí, desde la información que tienes almacenada que puede ser muy buena, muy mala, lo dejo estar. Automatizado porque, como veremos, existían biometrías anteriores que no eran tecnologías automatizadas. Y métrico porque mide cosas. Mide en un sentido muy amplio porque puede ser una metrificación muy clara, un conteo, pero puede ser también una geometría, una geolocalización y demás. Pero siempre hay una medida. En esto se equivoca el Reglamento General de Protección de Datos cuando dice que los datos biométricos son, entre otras cosas, las imágenes faciales. Una imagen facial no es un dato biométrico. A partir de una imagen facial se puede obtener información biométrica, como una geometría de rostro, pero la imagen facial no es. Y ese es ya el concepto del que parte el Reglamento General de Protección de Datos y que han copiado en serie las leyes de regulación de datos. Entonces, bueno, la base de todos los sistemas de reconocimiento biométrico es que en el cuerpo se expresan muchísimas diferencias y, por lo tanto, podemos proceder a reconocerlas. Bueno, hay personas, la distribución no es homogénea, es gaussiana, por eso seguro que les ha ocurrido alguna vez ¡Ay, cómo te pareces! ¿No tendrás un primo o una hermana o una...? Pues porque, bueno, hay gente que se parece más que otra y hay situaciones o contextos en el que encontramos personas más parecidas. Esta es la base, por tanto, de todos los sistemas de reconocimiento. Y el primer sistema de reconocimiento antropométrico en sentido estricto de la historia fue un sistema que surgió en la policía francesa. Y yo creo que es muy importante tener en cuenta cómo funciona porque se están, de alguna forma, desviando mucho algunas interpretaciones que está haciendo el Parlamento. Este sistema estaba destinado a localizar a las personas reincidentes. Personas que cuando eran detenidas normalmente por la policía no decían su nombre. Porque, claro, si dices su nombre, acudimos a las fichas a mano y nos sale todo el dosier que tenemos de la persona. Si no dices su nombre, lo cual es lo más obvio, cuando quieres evitar ser penalizado por reincidencia, es decir, no intentar obviar quién eres, pues qué es lo que sucedía. Bueno, pues les ocurrió que, claro, las fotografías en cotejo una a una, pues eran muy complicadas de hacer, de cotejar. Se pueden cotejar una a una todas las imágenes, pero es muy complicado. Y entonces, una persona con formación en antropología propuso que, teniendo en cuenta que hay un conjunto, bueno, todos los huesos humanos, si medimos los huesos de distintos cuerpos humanos, a partir de cierta cantidad de mediciones, podemos encontrar que hay una diferencia significativa. Es decir, que entre dos personas, estadísticamente, que un conjunto amplio de huesos largos del cuerpo sean idénticos, es altamente improbable. Y entonces, lo que hizo es este sistema, y lo que permitía es, al margen del nombre y al margen de la fotografía, tener un procedimiento de búsqueda en las fichas a mano, son fichas a mano, que facilitarse a la policía, pues intentar cotejar luego ya otros datos, como imágenes y demás. Era una forma de acceder, como las asignaturas de las bibliotecas. Cuando ya empezaron a ser muchos los libros, las agrupamos por temas, porque, si no es muy difícil acceder a los libros, los ponemos, ordenamos alfabéticamente por autor, 500.000 volúmenes, imposible. Entonces, era una forma, un sistema de búsqueda, ¿vale? En eso aportaba la biometría, y con los sistemas de huellas, de identificación de huellas, son iguales. Hay analógicos y digitales, pero lo más valioso de estos sistemas es su método de búsqueda. Esto es una ficha manual dentro de un sistema de búsqueda, y lo que hace es, clasifica las huellas, de alguna forma las describe en números, para que las fichas estén ordenadas cuando se consultan una a una, ¿vale? Entonces, luego hay un cotejo experto, que dice si las huellas son efectivamente las de esta persona o no, pero al menos nos hemos ahorrado un cotejo manual de montones de fichas, ¿de acuerdo? Entonces, paso ahora a exponer, bueno, la automatización, ¿qué es lo que trae a este contexto? Pues lo más interesante que trae la automatización, desde luego, es la velocidad, aunque, claro, la velocidad en algunos casos implica una altísima pérdida de precisión, no en todos, pero sí en algunos casos, trae también la posibilidad de utilizar más fuentes de datos biométricos, cosas que no puede captar el ojo humano o que no teníamos técnicas, por ejemplo, el iris, no es posible de captación analógica y, sin embargo, sí hemos encontrado algoritmos que nos permiten captar de forma suficiente las diferencias en el iris. Entonces, trae más fuentes de datos biométricos y, al mismo tiempo, más utilidades, porque, claro, al uso policial se le sumó, pues que podamos desbloquear el móvil, no sé cuántos de ustedes lo desbloquean con la huella, con el rostro, y entonces, ahí donde hay una llave, un código, una tarjeta o un tal, oye, si tienes el cuerpo, ¿para qué vas a utilizar otra cosa? Esto nos lo han vendido, cuando se hizo el pasaporte biométrico europeo, se discutió, incluso antes, decía, no, no, esto no debería llegar nunca a la sociedad civil y ahora mismo, pues ya, en fin, que les voy a contar que no sepan, ¿no? Pero bueno, esta era básicamente la idea, ¿no? Entonces, hay una confusión grande en la definición conceptual, porque hay biometrías estáticas y biometrías dinámicas, las estáticas son las que requieren una captación métrica puntual, instantánea, ¿no? Es una foto, una geometría, y hay biometrías dinámicas en el sentido de que necesitan, al menos, contemplar el cuerpo o reconocerlo en un lapso de tiempo, para un comportamiento, para una emoción, para la identificación en la marcha, en el espectro de voz, necesitamos un lapso de tiempo, una secuencia, ¿vale? Y hay tecnologías que son dinámicas, que son bastante precisas, el reconocimiento de voz está bastante avanzado, y hay otras que no, el de la marcha, pues de momento, pues no está muy allá, ¿vale? Pero esto, por ejemplo, es algo que la normativa de protección de datos no ha regulado de forma adecuada. Se habla de conductas, de características fisiológicas, y otro elemento que es muy importante, sobre todo en cuanto a los derechos de las personas, es en qué escenario lo utilizamos, porque no es lo mismo, por ejemplo, ahí tenemos una persona que quiere entrar en el aeropuerto de Sheephall, quiere embarcar por la vía VIP y pone su iris, hay otras personas que tienen un control horario, hay controles de refugiados, de personas que se desplazan en la guerra, hay controles masivos, como es el que estamos viendo en una estación de metro, es decir, que el escenario operativo, que no puedo resumir aquí todos, delimita de forma muy importante lo que es la potencial afectación de los derechos de la persona, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el sesgo que arrastra? El Parlamento Europeo, en la revisión del Reglamento de Inteligencia Artificial, ha dicho que no era bueno que la Comisión hubiera propuesto utilizar un concepto de dato biométrico distinto al que aparece en el Reglamento General de Protección de Datos, y dice, no, no, dato biométrico va a ser tal cual lo que aparece en el artículo 4.14 del Reglamento General de Protección de Datos como dato biométrico. A ver si lo vamos a liar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ese concepto de dato biométrico no coge todos los datos biométricos y, por lo tanto, necesitamos otro concepto más y lo ha metido como propuesta datos de base biométrica, que yo no lo había ido en la vida, ¿verdad? Entre dato biométrico y datos de base biométrica, yo no sabría decirles muy bien, desde luego, desde el punto de vista técnico, es muy dudoso. ¿Qué es lo que sucede? Que el Reglamento General de Protección de Datos dice que son datos biométricos los que tienen la capacidad de singularizar a una persona. Esto es una mentira terrible, porque para que un dato tenga la capacidad de singularizar a una persona, tiene que existir un dato biométrico de las mismas características, por ejemplo, una geometría facial que está almacenada en algún sitio, junto con datos que identifican a una persona. Es la base de datos la que nos va a identificar a la persona, no el dato en sí. Pero, claro, como les decía, el Reglamento General de Protección de Datos pone como ejemplo una imagen facial como dato biométrico, pues no es de extrañar. Una imagen facial, si es una foto, pues incluso sin tecnología nos sirve. Entonces, datos de base biométrica lo utiliza para refirme. Bueno, es que en el Reglamento de Inteligencia Artificial estamos barajando categorizaciones biométricas, clasificar a las personas. No nos importa quiénes son, pero sí que las vamos a clasificar por su etnia, por su género. Entonces, claro, incluso para prohibirlas, para prohibir ese tipo de categorizaciones, necesitamos saber de qué categorizaciones estamos hablando. O para prescribir o analizar la fiabilidad y la soledad de los sistemas, nos hace falta un concepto. Este concepto, les digo que es altamente desafortunado y hay más cosas que arrastramos. Aquí está muy pequeñito, pero les voy a explicar otro problema que tenemos. El Parlamento Europeo, que parece en algunas cosas más garantista que la propuesta de la Comisión, llamativamente quiere excluir todos los sistemas uno a uno, de identificación uno a uno, uno del Reglamento de Inteligencia Artificial. Eso es una barbaridad, porque todos los sistemas de reconocimiento biométrico tienen inteligencia artificial, en mayor o menor medida, pero todos, porque son reconocimiento mínimo, reconocimiento de patrones. Algunos aprenden, son más intensos, pero todos son inteligencia artificial. Y, en mi opinión, si se comercializan, no deberían excluirse. ¿Qué es lo que sucede? Que ya tenemos muchos que están comercializados en una situación de alegalidad. Pero, bueno, yo creo que como ciudadanos nos merecemos que den un repasito a ese tipo de cosas. Entonces, voy a explicaros la diferencia para que lo vean. Ahí tenemos dos dedos, uno que tiene la uña en rosa y otro que no, que son dos dedos que vamos a enrolar. Se ve claramente que son dedos del color de piel, es distinto y demás, son dos dedos de persona distinta, además son el mismo dedo índice de la mano derecha. Entonces, el uno se enrola y se recoge en la n. Y luego, cuando se quiera acceder al sistema, vamos a ver que aparece un dedo uno que quiere que le reconozca el sistema. Entonces, este sistema, si lo aplicamos a un reconocimiento uno a uno, lo que resultaría es que el dedo uno que está abajo, está un poquito más pequeño, dice, yo soy el dedo uno e que está rodeado de morado. Entonces, la base, lo que hace es, como yo he alegado una identidad, resume la búsqueda y solo me compara con ese dedo. Y digo, yo soy ese dedo, este dedo está almacenado como tal y busca uno a uno. Y la búsqueda uno a n es cuando yo no le digo con qué nombre o con qué código se ha almacenado mi dedo, pero busca en el mismo sitio, en la base de datos. Con lo que si tenemos un sistema que va aprendiendo de las búsquedas y de los errores, ese sistema, aunque sea uno a uno, es un sistema que debería estar. No hay distinción. Es decir, que aquí, yo creo que uno de los lugares donde más riesgo hay es en el N, en lo que tengamos ahí almacenado. Eso se pasa altamente por alto. Y luego sí que es cierto que ha habido una discusión impresionante, impresionante, yo creo que demasiado focalizada hacia la aplicación policial, que parece que son los malos malísimos de la película, que es la discusión de la búsqueda masiva. ¿Qué es una búsqueda masiva? Pues podría ser que ese rostro sea una geometría facial de alguien sospechoso, que ya lo hemos enrolado, podría ser un uno con asterisco, un rostro que hemos inventado por un retrato robot, o podría ser que cogemos una base de datos de todas las personas sospechosas y decimos, bueno, vamos a ver si han estado paseando por Valencia. Esas son las búsquedas masivas y en la discusión no se tienen en cuenta un montón de cosas. Por ejemplo, que estas 1 a 1, 1 a n e identificación masiva pueden servir para identificar si tenemos una buena base y un sistema muy potente, pero pueden servir también para categorizar. Tanto el 1 a 1 como el 1 a n como este sirven para categorizar. Entonces, las descripciones están muy vagas, muy desordenadas. Yo tenía aquí unas tablas en las que no voy a entrar, está muy pequeñito porque es que ahora mismo oscilan. Cada vez que alguien abre la boca, pues como suele decir, sube el precio del pan. Pues en mi caso no hacen más que moverme despacio si va a prohibida, no a prohibida, si desaparece, si... desastroso. Entonces voy ya con las reflexiones finales, bueno, no me refiero a las bases policiales, pero también están, que existen y están interoperando o nace la interoperabilidad y lo que se les quiere capar con las inteligencias artificiales son los motores de búsqueda. Entonces, me dirán ustedes para qué hemos gastado ese dineral en que vayan los visados y demás y todo vaya interactuando. Entonces, como reflexión final yo entiendo que, bueno, ha sido un tema estrella que se incluyó antes de que hubiera incluso borrador, o sea, la identificación masiva, remota, tal, este tema estaba y tanto la comisión para mostrar que esto es una Europa de valores y demás como el Parlamento para darse un gusto de defensa de las libertades civiles querían que esto estuviera en la arena y así pues lo de industria y tal, es que esas cosas técnicas, entonces, bueno, para mí no se ha acertado porque se está desviando la atención, no se está haciendo bien, se están teniendo en cuenta, no teniendo en cuenta muchos datos y en estos momentos la verdad yo creo que lo mejor que nos puede pasar es que mayoritariamente esto quede fuera del reglamento de inteligencia artificial, aunque se le quite el puntito este de holístico, el reglamento general de protección de datos tiene muchas tareas pendientes que no se están llevando a cabo, los países van a trancas y barrancas con esto de una forma pues arrastrando problemas, no está claro ni siquiera en la autenticación con trabajadores, la agencia de protección de datos sacó la semana pasada, hace, bueno, 10 días no llega, una nueva regulación porque no tenemos todavía claro cuándo es legítimo usar, cuándo no, cuándo es proporcional, cuándo necesario, entonces, ¿para qué vamos a hablar de si esto se puede comercializar o no? Es decir, que tenemos demasiadas lagunas y yo creo que es que, pues no debería estar, entiendo que es un tema estrella, pero necesita un tratamiento más serio. Gracias, Leire. Pasamos a la, pasamos a la, a la segunda ponencia del profesor Miguel Presno Linera, catedrático de Derecho Constitucional que lleva por título la puntuación social y la evaluación o clasificación según la fiabilidad de personas físicas. Él no ha podido estar aquí y nos ha enviado su grabación y por lo tanto la tenemos ahora. Ocho minutos, no os preocupéis que vamos bien de tiempo. ¿Se oye bien? Hola a todos y a todas, soy Miguel Ángel Presno Linera, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, donde coordino un proyecto de investigación coincidido recientemente por el Ministerio sobre los retos de la inteligencia artificial para el Estado social y democrático de derecho. Soy también uno de los promotores del Centro de Estudios sobre el impacto social de la inteligencia artificial que he creado en la Universidad de Oviedo hace justamente pocos días. Muchas gracias por estar ahí escuchándome donde también me gustaría a mí estar presencialmente algo que no me ha sido posible en esta ocasión. Y muchas gracias por supuesto a los profesores Lorenzo Cotino y Pera Timón y a todas las demás personas involucradas por el ingente esfuerzo y trabajo que han realizado para hacer posible este congreso y la consiguiente publicación de un comentario sobre el Parlamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Mi breve intervención tratará de la prohibición de los sistemas de inteligencia artificial que evalúan y clasifican a las personas a parte de datos que no guardan relación con el contexto donde se han generado y que pueden provocar diferentes tipos de discriminaciones. En definitiva estaremos hablando del artículo 5.1.c de la propuesta de reglamento. Como parece evidente una cuestión de extraordinaria importancia porque están en juego elementos esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho que podrían quedar menoscabados si se permitieran sistemas dirigidos a condicionar la conducta de la ciudadanía y capaces de generar daños sociales y económicos cuando no físicos pero como es obvio nosotros hay que excluir cualquier tipo de puntuación personal que transiga modificaciones conductuales puesto que hay sistemas no solo posibles sino seguramente necesarios si el premio de circulación por puntos sería un buen y conocido ejemplo. Desde luego el apartado 1.c del artículo 5 de la propuesta de reglamento no es uno de los que haya experimentado más cambios entre el contenido fijado por la comisión en su propuesta y las enmiendas aprobadas el 14 de junio de este año por el Parlamento Europeo en todo caso se hay que poner de relieve ciertos cambios en primer lugar el relativo al sujeto al que se le prohíbe introducir estos sistemas mientras que en la propuesta de la comisión se mencionaba a las autoridades públicas o a quien actúa en su representación tanto la posición común del consejo como la enmienda del Parlamento Europeo suprimen esa concreción y la prohibición afectará por tanto tanto a las autoridades públicas como a sujetos particulares físicos o jurídicos incluyendo en definitiva también a las empresas en segundo lugar a la propuesta de la comisión se refería a la evaluación o clasificación de la fiabilidad de personas físicas mientras que la posición común del consejo y la enmienda del Parlamento hablan de evaluar o clasificar a las personas físicas es decir que el análisis no se incurscribe la confianza que puede generar una persona sino que alcanza a la persona como tal y además la enmienda del Parlamento Europeo ha incluido a las personas o grupos de personas piénsese por ejemplo consumidores trabajadores etc en tercer lugar la enmienda del Parlamento añade que la evaluación o clasificación a las personas físicas o grupos de personas se haga acepto de su calificación social de manera que ese sea el objetivo al que se dirigen tales evaluación o clasificación en cuarto término las propuestas de la comisión y del consejo aluden a características comunes o pregichas mientras que la enmienda del Parlamento también incluye las inferides algo relevante porque las inferencias como es bien conocido son conclusiones que se obtienen a partir del tratamiento de datos y esa es una de las propiedades de los sistemas de inteligencia artificial la capacidad de estar de los datos existentes nuevas informaciones en punto lugar mientras la propuesta de la comisión habla de clasificación social el consejo y el parlamento utilizan la expresión puntuación ciudadana aunque desde mi punto de vista no parece que se están refiriendo a cosas distintas sino a la certificación de las personas a partir de los datos conocidos predichos o inferiores en todo caso se mantiene la exigencia de que los datos que pueden generar el trato desfavorable deberían haberse obtenido en contextos distintos al matelero que provocarían ese perjuicio lo que en consecuencia al principio nadie impediría su uso en el contexto de origen a este respecto parece que si se podrían emplear datos conseguidos en el seno de una relación laboral para llevar a cabo una puntuación de quienes trabajan en esa empresa o por mencionar otro ejemplo datos obtenidos en una relación contractual de prestación de servicios para establecer una jerarquía de precios diferentes a clientes distintos entre una cosa es la diferencia de precios y otra la discriminación ahora bien la no discriminación o trato perjudicial contra la prohibición del artículo impugnose no excluye que los datos empleados los sean sin conocimiento o incluso sin consentimiento de la persona lo que puede situarle a esta en una posición de especial vulnerabilidad en los mercados de ciudades a modo de recapitulación cabe decir que los sistemas que por inteligencia artificial le proporcionan calificaciones sociales de personas físicas para su uso con fines generales puedan dar lugar a un trato perjudicial o desfavorable tanto de dichas personas como de colectivos enteros en contextos sociales que no guardan en relación con aquel en que se generaron o recabaron los datos originalmente o un trato perjudicial desproporcionado o injustificado en relación con la realidad de su comportamiento social en definitiva esos son los motivos por los cuales la propuesta del reglamento prohíbe estos sistemas en todo caso no parece que la propuesta del reglamento esté pensando la implantación o el riesgo que supondría en Europa de sistemas como el llamado crédito social en China que da lugar a un sistema de recompensas y castigos de forma de listas rojas y listas noves una de estas listas tiene un amplio alcance como el incumplimiento de sentencias judiciales mientras que otras se aplican a sectores específicos como la medicina o la alimentación la inclusión en una u otra lista es pública y en un caso puede implicar diversos beneficios sobre la ampliación del acceso a los préstamos hasta una reducción de la frecuencia de las inspecciones o el aumento de las oportunidades en los procesos de contratación pública y de acceso a la financiación sobre todo para pequeñas y medianas entidades en otros casos la inclusión en la lista o de origen a las barras de mercado como restricciones para obtener autorizaciones gubernamentales mayor frecuencia de inspecciones y prohibiciones para obtener financiación ahora bien que el reglamento no esté pensando en estas prácticas extremas no excluye que tengamos en Europa sistemas de capitalismo de vigilancia empresarial especialmente en el ámbito laboral sea como puede si la propuesta de reglamento quiera aprobarse la prohibición como hemos dicho afectará tanto a las autoridades públicas como a los sujetos particulares físicos o judíos incluidos las empresas y finalmente reiterando un poco lo que ya dicho lo que trata que se debe evitar es primero que resulte un trato perjudicial para concretas personas o colectivos enteros en contextos sociales que no guardan relación con aquellos donde se generaron o recabaron los datos o segundo que se genera un trato perjudicial desfavorable para estas personas o colectivos que es injustificado o desproporcionado con respecto a su comportamiento social o la verdad muchas gracias muchas gracias por volverte a hablar muy bien bueno vamos a aplaudir ya le mandamos por correo los aplausos bien seguimos con la tercera intervención del profesor Luis Miguel González de la garza el ex profesor titular de derecho constitucional en la universidad nacional de educación a distancia y el título de su intervención es el contenido de las llamadas técnicas subliminales y las vulnerabilidades de grupo específico de personas profesor Luis Miguel González tiene usted la palabra muchas gracias en primer lugar agradecerle a Lorenzo mantenerme digamos en el equipo en este equipo de trabajo que quizás es el más ¿está puesto no? sí está sí comentaba que es el equipo de Lorenzo quizás es el más avanzado en España de este tipo de temas vamos a empezar quizás con una cuestión que no se reflexiona muy habitualmente pero nos pasa a los que trabajamos en temas de manera muy interdisciplinaridad es decir los que trabajamos mucho con psicólogos y con neurotecnólogos y es que los psicólogos por ejemplo no saben muy bien lo que es la inteligencia humana claro Gartner por ejemplo Howard Gartner considera que hay ocho tipos de inteligencia y sin embargo la inteligencia artificial parece que todo es la misma inteligencia sin embargo pensamos que no es así ¿no? centrándonos en el proyecto de reglamento el reglamento de inteligencia artificial como sabemos distinguen de sistemas de ella que presentan un riesgo inaceptable un riesgo alto diferentes tipos de riesgo el que nosotros vamos a considerar es el riesgo inaceptable y vamos a intentar explicar por qué lo primero ha habido tres modificaciones del texto básicamente con respecto al texto que presentó la comisión y el del parlamento es el que ha sido más técnicamente más apropiado aunque no ha cambiado como tal no ha cambiado lo que es el texto normativo ha habido pocas modificaciones lo que sí que se ha cambiado bastante es el ha sido básicamente el considerando los considerando que concretamente es el 16 y estamos hablando del artículo 5 del proyecto de reglamento la publicidad subliminal tenemos que recordar que está prohibida en casi todos los países en España por ejemplo lo está en la ley 34 barra 1988 ya desde 88 estaba prohibida sobre todo para cuestiones cinematográficas de televisión por los daños que se suponía que podían causar este tipo de tecnologías y luego también está recogida en el apartado cuarto del artículo 122 prohibiciones absolutas de la ley 13 barra 2022 del 7 de julio general de comunicación audiovisual la fundamentación es la misma el texto básicamente es el mismo que en el año 1988 porque no ha habido ahí básicamente grandes avances ¿no? ¿qué es la parte importante de lo que sería el desarrollo que nos hacen en los considerandos? en los considerandos nos hablan de las materias a las que no se puede entrar a regular por lo que llegueremos un poquito más adelante pero nos introducen un elemento muy novedoso que sin embargo no está en el texto y es que nos hablan de los neuroderechos básicamente y las neurotecnologías alguien del parlamento ha sido consciente de lo que puede venir por ese campo pero claro eso es otra liga eso es otro tema lo han metido de rondón y seguramente por esa razón no está en el texto sino que está simplemente en los considerandos como diciendo bueno estábamos informados de este tema de los neuroderechos y sobre todo de las neurotecnologías y su capacidad de erosión de las libertades y de acceso al cerebro pero no pero no lo vamos a meter en el articulado y entonces básicamente es como si no existiera pero que dice exactamente el considerando dice uno de los elementos más relevantes de la redacción del parlamento ya digo es la introducción de las prótesis cerebrales las BCIs en las que en redacciones anteriores no se habían introducido y las y las y las dice lo siguiente estarán prohibidas las siguientes prácticas de inteligencia artificial primero la introducción en el mercado la puesta en servicio la utilización de sistemas de inteligencia artificial que se sirvan de técnicas subliminales que trasciendan la conciencia de una persona o de técnicas deliberadamente manipuladoras o engañosas con el objetivo de afectar o alterar de manera sustancial el comportamiento de una persona o un grupo de personas. Le mando de manera significativa o apreciable su capacidad para poder adoptar decisiones informadas y que las personas tomen unas decisiones no modificadas por esas técnicas subliminales. La prohibición de sistemas de inteligencia artificial que se sirvan de técnicas subliminales a las que hacéis referencia en el párrafo primero no se alplicarán a los sistemas de inteligencia artificial destinados a fines de tipo terapéutico. Y luego la que afecta a los grupos que es el apartado B del artículo 5. La introducción en el mercado, la puesta en servicio, la utilización de sistemas de IA que aprovechen alguna vulnerabilidad de una persona, de un grupo específico de personas incluidas las características conocidas o predichas de los rasgos de personalidad o situación social o económica de esa persona o grupo de personas. Esto es muy sintético y no entraremos mucho más en ello por si hay alguna modificación posterior que no lo creo. Pero aquí lo importante en este campo, si nos damos cuenta, es tener en consideración que son las técnicas subliminales. Claro, recordaremos que había un trabajo pionero de Vance Packard que se produce hace unos 40 años más o menos, que era el famoso elogan Beba Coca-Cola, que es lo que ha quedado en todos los sitios y de ahí viene la prohibición del 88 y todas las legislaciones europeas. Se presentaba una información muy rápida sin que se percibiese en los cines, en teoría, ahora digo por qué en teoría, y las personas luego se vio un consumo de Coca-Cola más amplio. El trabajo de Vance Packard se ha puesto en duda. Se cree incluso por grandes autores, sobre todo neurobiólogos, que ese trabajo nunca existió, que es falso. Y sin embargo, ahí está. Es decir, y la regulación se ha hecho por miedo a lo que podía pasar a través de unas tecnologías que en su momento no se sabían lo que hoy sabemos, que hoy sí que sabemos que el acceso neurobiológico de información no directamente constatable sí que tiene defectos. Es decir, fueron sensatos los reguladores. No sabían por qué, pero tenían razón. Y es lo que vamos a comentar seguidamente. Ha habido, desde ese momento, sobre todo los neurobiólogos y los psicólogos, han estudiado mucho cómo nos afecta la información subliminal. La información subliminal no solamente es óptica. Viene también por el sonido. Los sonidos también son subliminales. Y es por el funcionamiento del cerebro. No somos conscientes de la importancia de lo subliminal. Pensamos que somos permanentemente conscientes. Es falso. Aproximadamente somos conscientes el 30% del tiempo. El 70% el cerebro está a lo suyo. Y no somos conscientes. Eso lo informan los psicólogos y los neurobiólogos. A través de estudios que han hecho de resonancia magnética funcional. Y entonces han visto que cómo influyen las nuevas tecnologías, o lo que podría influirnos la inteligencia artificial de muchas maneras. Pues en el trabajo que he preparado para Lorenzo, avanzo cómo nos pueden afectar las neurotecnologías, las técnicas subliminales. Y son de muchas formas. Porque permanentemente el ser humano está trabajando en forma subliminal. Es decir, nos llega muchísima información subliminal. Nuestras conductas están esperando el momento de integrar esa información y pasarla a un nivel superior de razonamiento, a través de lo que se llama la red de funcionamiento por defecto cerebral. Pero eso opera muy poquito tiempo y de una forma muy concentrada en momentos muy puntuales. Mientras tanto, tenemos información subliminal que nos llega por muchas vías y no somos conscientes de ellas, pero modelan nuestro pensamiento. Es decir, sobre lo que vamos a trabajar. Eso está, por ejemplo, se ha estudiado ya en lo que se llama el primado. El primado, el efecto priming. De Kahneman y Tebesky, por ejemplo. El primado es que nos llega información que simplemente con el orden de la información ya nos están guiando en lo que vamos a hacer y lo que vamos a querer y nuestras conductas. Entonces, eso es fundamental. Y una parte muy importante de mi trabajo ha sido estudiar todo lo que se sabe en estos momentos en neurobiología moderna, con la ayuda de psicólogos. Mi trabajo en particular, porque yo convivo con psicólogos. Y entonces, para mí, lo veo, trabajo todos los días con eso. Y entonces, el trabajo, pues, reúne trabajos fundamentales. Los trabajos de Libet, los trabajos de Midlow, los trabajos de Hainae, los trabajos de Metzinger, que son fundamentales para ver cómo nuestro cerebro es tremendamente maleable a la tecnología electrónica subliminal. Y ya digo, nos pueden medir por cualquier medio. Entonces, es muy fácil que la tecnología nos manipule. Por eso, si hay un artículo que tiene una fundamentación, yo he escuchado cómo ha habido una crítica general con respecto al reglamento y en otras muchas áreas, yo aquí lo veo muy justificado. Lo veo tremendamente justificado. Porque las tecnologías subliminales no es que se vayan a utilizar. Es que ya se están utilizando. Y no solamente es que se están utilizando. Es que en estos momentos ya existe un proceso, que no sé si tenéis constancia del mismo, que es un proceso que se ha iniciado en los Estados Unidos con fecha 24 de octubre de 2023. Es una demanda que es el caso para los juristas que hay que tomar nota, el 4.23 CV05448, presentada ante el Distrito Norte de California por 33 fiscales generales contra Meta, que han presentado contra los perjuicios que se están creando a los menores en una grave crisis de salud mental en los Estados Unidos. En España y en Europa pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no lo han visto tan claro como en los Estados Unidos. Cuando tendencias fiscales generales actúan es por una razón muy bien fundamentada. De hecho, algunos de los autores, neurobiólogos, de los que están en el trabajo, han formado parte de los expertos que se van a utilizar en el juicio contra Meta. Meta sabía hace mucho tiempo que estaban utilizando información subliminal contra los niños. Hay informes internos de la compañía y personas que los han hecho públicos en los cuales indicaban que efectivamente se sabía lo que estaban haciendo. Porque esto que estoy comentando yo aquí es un tema que en neurobiología se conoce, que en derecho no tenemos ni idea, como se suele decir, pero que, claro, eso no quiere decir nada. El mundo sigue avanzando a toda velocidad y si no nos adaptamos a ellos de una manera integradora, es decir, tenemos que averiguar qué saben los neurobiólogos para poder tener una concepción jurídica adecuada de regulación. Si no, estamos desconectados y entonces por eso es tan importante que los juristas no nos estanquemos en nuestros campos de trabajo, sino que salgamos fuera y trabajemos interdisciplinariamente con otros equipos. Eso nosotros lo hacemos mucho en la Fundación FIDE. Yo soy del Consejo Académico de Ciencia y Derecho y una cosa que nos interesa mucho es siempre traer a expertos, neurobiólogos, y que nos digan sus problemas y lo que están viendo en sus campos para que nos informen de los peligros. De hecho, Rafael Yuste, que seguramente todos conocéis, nos contacta a veces, pero dice, oye, que los nuevos derechos salen precisamente de ese problema que ven los técnicos con lo que se puede hacer con este tipo de tecnologías. si en el campo normal, que sería el de los televisores, teléfonos móviles, una cosa peligrosísima que va a venir en nada, que son las gafas de realidad virtual, las gafas de realidad extendida, esas tienen todavía mucha más capacidad, una capacidad tremenda de manipulación. Esas van a ser tremendas. Con esta reglamentación va a ser posible controlarlas en buena medida. Pero, ojo, siempre y cuando logremos de alguna manera que los datos que obtengan vayan hacia datos médicos, no datos lúdicos, como en Estados Unidos. Como vaya a datos lúdicos, no tiene regulación, que es lo que pasa en Estados Unidos, básicamente, y en otros países que no tienen una regulación tan precisa como la europea. Y eso va a crear muchísimos problemas, sobre todo de condicionamiento. Y si esta demanda norteamericana, que es la primera, lo hay, por razones, ya digo, muy justificadas y muy conocidas. Es decir, habitualmente para la gente no lo conoce, pero los psicólogos que se dedican a manipulación mental conocen desde hace mucho tiempo, concretamente desde el año 1974, los estudios de Morgan, que son los que se basaban en la manipulación mental, por los cuales ha empezado el proceso norteamericano, que es lo que se llama el refuerzo aleatorio. El refuerzo aleatorio es fundamental para modificar la conducta de las personas. Nos indica que ya tenemos poco tiempo, que tenemos que terminar. Está explicado en nuestro trabajo. Ya digo, es un tema muy interesante. Me parece que es una legislación tremendamente oportuna, porque manipulación mental a través de estas tecnologías se podría hacer infinidad de cosas desastrosas para la sociedad. Manipulación política y muchas cosas más que no podemos ya explicar por cuestión de tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es que quiero que tengamos luego un poco de tiempo para el coloquio, entonces prefiero que se ajusten al tiempo correspondiente. La profesora Rosa Cernada Badía tiene ahora la palabra y el título de su intervención es la IAI y las grandes plataformas de ESA y los sistemas de inteligencia artificial destinados a la influencia política. Tienes la palabra. Gracias, Agustín. Voy a ponerme el... Ya te lo pongo yo. Tú no te preocupes. Tú concentrátelo. Yo me relajo. Bien. Bueno, buenos días. En primer lugar, quería agradecer... Acércate al micrófono y gocea. Quería agradecer a los organizadores del Congreso, especialmente a Lorenzo, su invitación por estar aquí, a todos los ponentes y a aquellos que han venido a escuchar, porque entre todos creo que hemos hecho una buena comunidad de reflexión, que es lo que toca a la hora de evaluar un proyecto de esta magnitud. Con lo cual, es una buena noticia que la academia siga estando viva y siga también leyéndole la cartilla al legislador en este caso europeo. Dado la cuestión de tiempo que tenemos, voy a hacer un examen sobre la intersección entre la propuesta de reglamento de protección de datos y la DSA y la regulación de las grandes plataformas. Este va a ser mi esquema. Especialmente me voy a dedicar al punto cuatro, si bien voy a traer algunas pinceladas sobre la lógica del riesgo y la justificación de la nueva clasificación como alto riesgo de alguna de las cuestiones que aquí se van a tratar. ¿Por qué se le da un tratamiento específico a las grandes plataformas? Pues, en realidad, la necesidad de regular las grandes plataformas no solo es europea, en realidad, la gobernanza digital está presente como necesidad en todo el mundo por el impacto social, económico y democrático de estos sistemas. Y, de hecho, la Unión Europea se ha hecho partícipe de esta tendencia al incorporar la gobernanza digital de las plataformas en la estrategia digital europea, incorporándola en la regulación del llamado paquete normativo, reglamento general de protección de datos y también tiene su trascendencia en la ley de inteligencia artificial. De manera muy sencilla, la Unión Europea parte originalmente de un modelo de autorregulación que se muestra insuficiente y, a partir de ahí, desarrolla un modelo de corregulación con una mayor intervención y supervisión pública. Este sistema corresponde a la DSA que tiene por objeto crear un entorno en línea seguro y transparente imponiendo obligaciones de diligencia debida a las plataformas que son objeto de supervisión. Dentro de este ámbito, el reglamento de inteligencia artificial está llamado a formar parte de esta estrategia y aplicarse coherentemente con ella. De hecho, así se reconoció en la versión comisión, en la versión congreso y especial consejo y especialmente en la versión parlamento que ha abundado en la necesaria coherencia entre ambas normas. Quizás su aportación estrella sean las dos enmiendas 730 y 740 relativas al anexo tercero, pero también tiene otras cuestiones que vamos a valorar en esta presentación. En todo caso, sí que conviene advertir que la regulación de las plataformas en derecho europeo parte de la lógica del riesgo y además también lo hace desde una cierta escala de riesgos que se articula sobre la base de una exigencia acumulativa de obligaciones en el capítulo tercero de la DSA a las que les son de aplicación todas las de aplicación a todas las plataformas de gran tamaño. Si bien es cierto que la DSA parte de una asimetría regulatoria al exigir el cumplimiento de garantías adicionales a las plataformas de gran tamaño justificándolo en la cantidad de destinatarios a los que va a afectar y en su capacidad tanto para evaluar los riesgos como para poner soluciones a los problemas que generan estos riesgos. No obstante, lo venimos diciendo el enfoque entre la LSA y la DSA y el reglamento de inteligencia artificial es distinto. ¿Por qué? Porque observa de manera distinta a los sujetos. La DSA parte de la protección del destinatario final de las plataformas esto es de la persona afectada por el sistema de inteligencia artificial que hemos visto queda un tanto más silenciada en la propuesta de reglamento de inteligencia artificial que se centra en los proveedores. y en los implementadores. Pero en cualquier caso la cuestión que conviene aquí examinar es cómo se estructuran estas dos normativas. Y les decía que la aportación estrella del Parlamento ha sido incorporar en el anexo 3 dos sistemas de alto riesgo en el reglamento de inteligencia artificial. El primero de ellos son los sistemas de recomendación algorítmica sobre los contenidos que generan los propios usuarios dentro de las grandes plataformas digitales que son las reguladas en el artículo 33-45 millones de usuarios al mes o un 10% de la población de la Unión Europea. Los sistemas de recomendación tienen que entenderse en un doble sentido un sentido estricto como mera recomendación mera sugerencia y un concepto amplio que añadiría otras técnicas como la microsegmentación el perfilado la aplicación algorítmica todas ellas técnicas que el Supervisor Europeo de Protección de Datos ha relacionado con el impacto en los derechos fundamentales y que además generan efectos perniciosos de polarización social filtros burbujas sesgos de confirmación y que ha puesto de manifiesto los peligros que generan lo comentaba el compañero en el caso de Meta bueno pues Francis Hogan así lo hizo público respecto de los adolescentes junto con este sistema también se considera de alto riesgo los sistemas utilizados para la influencia política entendida la influencia política como formación de la opinión pública por lo tanto el fundamento se basa en la protección de los derechos fundamentales de participación pública en último sentido también la protección de las democracias y responde también a esa lucha en contra de la desinformación que se ha venido sintiendo tanto en Europa como en Estados Unidos en este sentido sí que conviene hacer una pequeña matización y es que es posible influenciar políticamente utilizando técnicas específicamente creadas para ello por ejemplo la micro segmentación la focalización política que crea publicidad comportamental la creación de bots con un perfil ideológico particular para generar para afectar a la voluntad electoral pero hay otros sistemas que también afectan y no están creados específicamente para ello los propios sistemas de recomendación pueden afectar puede tener esa dimensión electoral o la creación de noticias falsas los fake también se pueden utilizar para esa influencia aunque no hayan sido específicamente esos sistemas creados con esa finalidad por tanto una lectura conjunta del artículo 8 permite distinguir los sistemas creados para ser para influenciar políticamente en el párrafo primero bis y los sistemas de recomendación algorítmica u otros sistemas que al final terminan utilizándose para la influencia política pero particularmente los de recomendación algorítmica también serían considerados de alto riesgo a estos efectos les decía que aquí la bondad del reglamento será que se aplique de manera coherente con la DSA y en este sentido de eso se trata este trabajo de valorar cómo es esta aplicación y si hay especialidades en esta materia lo cierto es que el plaquete obligacional de la DSA impone una serie de obligaciones que tienen que comprenderse con las del capítulo segundo de la propuesta de reglamento de inteligencia artificial si bien no obstante conviene tener en cuenta que las plataformas a su vez pueden ser también generadoras de los propios sistemas de inteligencia artificial esto es lo que hace Meta por tanto aparte del capítulo segundo se le necesitarían de aplicación la normativa del capítulo tercero como proveedores de sistemas de inteligencia artificial y además en su caso también los modelos fundacionales porque Meta por ejemplo se basa en modelos fundacionales pues bien a partir de esto organizado las garantías en cuatro grandes bloques garantías en materia de gestión de riesgos de transparencia algorítmica procedimentales y de carácter orgánico para facilitar un poquito el seguimiento pues bien por lo que se refiere a la gestión de los riesgos lo cierto es que el artículo 9 de la propuesta reconoce el establecimiento el mantenimiento de un sistema de gestión de alto riesgo durante todo el ciclo vida del sistema pero permite que se integre dentro de los sistemas previstos de la normativa sectorial aquí la referencia a los artículos 34 y en especial al 35 de la DSA es muy clara porque la DSA lo que parte es de la evaluación de los riesgos sistémicos que son los que generan esas grandes plataformas y son los que se han valorado para establecer un régimen específico de obligaciones por tanto en todo caso como venimos advirtiendo la DSA parte de una lógica preventiva y aquí también la sigue perdón el reglamento inteligente artificial parte de una lógica preventiva y también la DSA sigue esta lógica preventiva al reconocer ambas la exigencia de medidas apropiadas y específicas en la propuesta de reglamento en la DSA habla de medidas de reducción de riesgos razonables proporcionadas efectivas adaptadas a los riesgos sistémicos y además justificándola habla de medidas atendiendo a la afectación de esas medidas en los derechos fundamentales por tanto lo que se ve en ambas normas es que hay una visión sistemática de las medidas de corrección que hay que adoptar y que se adoptan en dos momentos primero desde el propio diseño lo hemos estado viendo a lo largo de este congreso en el diseño y en el desarrollo del sistema y luego como mecanismo de control por lo que se refiere a la transparencia algorítmica pues bueno partimos de esa concepción de la transparencia como cadena de valor del artículo 13 del remito de inteligencia artificial si bien la DSA lo que sí que hace es centrarse en el usuario y aquí recoge un poco el testigo el engarce del artículo 52 que lo tiene en cuenta pero digamos efectos permitibles la expresión meramente simbólicos la garantía de transparencia algorítmica de la DSA aparte del artículo 14 que exige una garantía una transparencia contractual que se reconoce también de alguna manera en el 52-3-3-3-3 y además implica una cierta concreción en los ámbitos que estamos analizando en primer lugar respecto de los sistemas de recomendación sí que exige además una publicación de los criterios de los parámetros desde un sentido estrictamente cualitativo de los parámetros de recomendación y la posibilidad además de poder gestionar los usuarios esos parámetros en el ámbito de la publicidad quería destacar en particular la prohibición del 26-4 de emitir publicidad segmentada por tanto se podría valorar se podría incluirse dentro del artículo 5 podría valorarse como una sección del consentimiento del 9 del reglamento general de protección de datos por su parte el artículo 15 se refiere a la rendición de cuentas establecemos una cantidad de información que tiene que darse que tiene que complementarse además con el artículo 24 y en especial quería hacer referencia al deber de presentar informes que se añade como información adicional el artículo 42 para las grandes plataformas este artículo 42 debe ponerse en relación con el 16-H del proyecto de reglamento de inteligencia artificial de manera que se pueda dar información sobre los informes auditorías la evaluación de los riesgos las medidas de reducción de estos riesgos las autoridades nacionales en el reglamento de inteligencia artificial tienen que entenderse como el coordinador de servicios digitales en el ámbito estatal finalmente sí que quería además hacer referencia a la notable matización que ha hecho el Parlamento incorporando este deber de información también respecto de los usuarios del sistema lo que afecta a las plataformas que no generan sus propios sistemas respecto de las garantías procedimentales por ir un poquito más rápido lo cierto es que partimos del safe harbor y por tanto las plataformas pueden adoptar medidas contra usos indebidos y se basan además en el refuerzo de los usuarios esto se ve en la DSA a través de los sistemas de notificaciones que además pueden gestionarse automatizadamente en cuyo caso también tiene su viraje a través de la normativa de inteligencia artificial el Parlamento Europeo además ha hecho una labor de homogenización en este ámbito en el artículo 52 y 53 al reconocer la publicación de información en este ámbito y traer también ese sistema de reacción del particular en el 53 y también opta por ese refuerzo de la posición del usuario para la posibilidad de articular medidas de intervención que tienen que ponerse en relación no solo con el 27 sino también con el 38 con la exigencia y la DSA de que todas las plataformas tengan al menos un sistema de recomendación que no se base en la elaboración de perfiles no ha sido el sistema por defecto que quería el supervisor europeo pero bueno ahí está como garantía procedimental también destaca la supervisión humana me remita a lo que brillantemente Guillermo nos expuso nos expuso ayer no obstante sí que quería indicarles que los trabajadores de las grandes plataformas están fundamentalmente muy maltratados en este ámbito no se les está cuidando y ha habido pues bueno movimiento social al respecto finalmente la última de las garantías son las garantías orgánicas y de gobernanza digital aquí tenemos un amplio margen de evolución aún en el ámbito de la DSA son la comisión europea y el coordinador de servicios digitales la comisión europea está llamada a participar en el entramado de la estructura institucional aún no se sabe cómo si bien parece ser que con asistencia pero sin voto ya veremos respecto del corredor de servicios digitales en España se barajaba la CNMC si bien podría valorarse AESIA ¿por qué no? incorporar AESIA dentro de esas labores de supervisión de los sistemas de las plataformas digitales y por último una necesaria referencia al centro europeo para la transparencia algorítmica que lo que hace es pues ayudar a la comisión europea digamos en la valoración de estos en la autovolación de los riesgos y en la práctica de los actos de ejecución particularmente en las medidas de investigación como pues bueno valoración general se baja el reglamento de protección de inteligencia artificial baja a la arena de las grandes plataformas considero adecuado que se consideren como alto riesgo los sistemas de recomendación de influencia política en relación con los sistemas subliminares porque de alguna manera se articula bastante bien lo cierto es que pues bueno habría que valorar cómo se articula la supervisión humana porque eso es una cuestión compleja y bueno lo cierto es que sí que se genera un problema en cuanto a la gobernanza tendremos que ver si de alguna manera cómo se articulan la gobernanza de la inteligencia artificial en España con la protección de datos lo comentábamos antes y en todo caso también ver cómo reciben las grandes plataformas hubo un bulo digamos un poco kafkian un bulo sobre los posibles bulos y de que Elon Musk no estaba muy por la labor de aplicar esta normativa lo desmintió pero lo cierto es que es un reto para las grandes plataformas y un reto para la economía mundial muchas gracias muchísimas gracias Rosa por el esfuerzo respira bebe agua tranquilamente y comenzamos ahora un breve turno de intervenciones y preguntas hay muchísimas cuestiones planteadas entonces os pido en brevedad a la hora de plantearla y decir exactamente a qué miembro de la mesa se la planteáis por favor bueno más que una pregunta es un comentario para Miguel respecto del tema de plantear a la fe de la neurotecnología sabemos que fue iniciador bueno uno de los grandes impulsores del tema de los nuevos derechos y él nos decía en una charla que tenemos oportunidad de compartir con el dictado de los Estados Unidos porque está allí que le preocupaba justo más esas tecnologías que son estas gafas todo este tipo de web que la gente puede comprar por Amazon que incluso las tecnologías médicas porque decía finalmente las utilizamos para uso terapéutico o para uso de aumento de capacidades cognitivas están más o menos controladas por la regulación médica sin embargo lo que el usuario compra vía cualquier plataforma es lo más preocupante era un concepto solo de esa parte que me parece interesante totalmente de acuerdo con Rafa yo también le tengo contestado mucho hablamos mucho de esos temas y efectivamente ese tipo de tecnologías los variables que llamamos los yanquis tienen una capacidad disruptiva enorme no las diademas que también y sobre todo hay algunas diademas que ya son tremendas hay unas que valen en estos momentos unos 800.000 dólares que tienen una capacidad no solamente de lectura de la mente sino de modificación de la mente ya te puede modificar por ejemplo sentirte bien psicológicamente bien entonces hay un problema muy importante que es lo que lo que llamamos las técnicas hedónicas es decir esos sistemas pueden incluso modificar aspectos religiosos el pensamiento religioso está localizado en el lóbulo occipital si estimulamos magnéticamente esa zona con una diadema específica tienes el sentimiento religioso y incluso percepciones de salir del cuerpo entonces eso puede ser como una auténtica droga si no se controla y claro no por sistemas médicos por sistemas médicos tiene control pero como no se regula por sistemas médicos es tremendo lo que se puede hacer que es una de las grandes preocupaciones que tiene Rafa señalar sobre ese tema que si todo va bien para febrero más o menos publicaremos un libro específico sobre neuroderechos con Antonio Antonio Garguer Walker y yo que hemos trabajado sobre el tema bastante y lo tenemos ya preparado muy bien hay dos preguntas por aquí Lorenzo espera un momento bueno gracias muchas gracias por las intervenciones me han parecido muy interesantes yo tengo dos reflexiones para el nivel de la primera al medio de estos de los neuroderechos en el nivel personal yo creo que no podemos hablar de los neuroderechos porque creo que no existen como no existen en este motivo de derechos quiero decir si tenemos en cuenta la herramienta de protección de datos desde el momento creo que una de estas técnicas que comentaba pueden utilizar nuestros neuroderechos ya necesitan una base de legitimación y aún una autoridad de control o tienen que admitir ese tratamiento ordenar a esa empresa que te sacen ese tratamiento entonces aunque no estuviese regulado como la normativa de la América yo creo que a través de la protección sería una una barrera muy fuerte y no sé hasta qué punto yo creo que cuando hablamos de crear derechos deberíamos hacer realmente una reflexión profunda de si es necesario realmente crear un nuevo derecho o que cubra una nueva necesidad o tenemos las herramientas suficientes yo un poco lo digo para también cualquier compañero si quiere contradecirme para empezar ya existe la constitución de Chile ya tiene ya ha introducido los neuroderechos en su constitución y por cierto ya hay una sentencia del tribunal supremo de Chile basada en la propia constitución porque se procesaba el caso era un tema previamente de neurodatos con la regulación europea estamos seguros pero en Estados Unidos si sabes que la regulación de datos es mucho más laxa que en Europa es casi inexistente en muchos aspectos entonces allí se procesan allí las compañías que te venden una diadema te dicen que tú cedes los datos a la compañía forever and ever y no te lo devuelven siquiera y entonces el problema es la regulación cuando es datos médicos no hay problema hay seguridad el problema es la falta de seguridad entonces nosotros creemos que para muchos para Europa no haría quizás falta los neuroderechos porque por aplicación pero cuidado y la interpretación que siempre es muy peligrosa y mutable no tiene la consistencia de un derecho entonces la ventaja de un derecho es la solidez que te da la solidez estructural una serie de derechos nuevos para una realidad y un mundo nuevo que es lo que nos van a abrir las neurotecnologías es decir no teníamos acceso a la mente pero la vamos a tener de una manera increíble vamos a poder modificar recuerdos cambios de personalidad conductas por ejemplo en ese momento ya se está utilizando tecnologías de cambio de conducta sobre todo en el ejército norteamericano para eliminar estrés postraumático de gente que viene del campo de combate se le cambian las estructuras moleculares de ciertos grupos de neuronas que están afectadas por recuerdos se eliminan pero puedo eliminarte mucho más igual que te puedo limitar eliminar también te puedo meter información fíjate la importancia entonces los derechos convencionales de la carta del 48 no valen los derechos de la Unión Europea vamos de Europa tampoco están preparados y las regulaciones sectoriales de inteligencia artificiales son insuficientes para la que se nos avecina es lo que vemos los que trabajamos en derechos de frontera es decir lo que nos va a llegar en nada modificaciones espectaculares las empresas americanas si se dirigen a los europeos tendrían que cumplir con la normativa si pero solamente con operar en Estados Unidos ya son 260 millones de habitantes y en América del Sur otros 500 China no tiene ningún tipo de control prácticamente y la India tampoco es decir los grandes grupos humanos no tienen esa protección que tenemos 200 millones y los derechos perdón los derechos son una concedida universal no local Leire no sé si tenías algún comentario algún miembro de la mesa Leire sí bueno que parte de los acércate parte de los neuroderechos o lo que se habla de neuroderechos en una parte al menos abarcan yo creo que interpretaciones más más extendidas o más aplicadas al caso de derechos que ya existían por ejemplo la libertad cognitiva es bueno quitando las sectas o la alienación parental apenas tenía ni jurisprudencia ni desarrollo pues porque no había más casos pero yo creo que va a explotar y es un neuroderecho muy claro entonces bueno en parte no todos son derechos nuevos pero en algunos casos sí que hay derechos nuevos que coincido con él y en otros casos veremos facetas de derechos que ya entendíamos reconocidos que necesitan protección porque no está adaptada a nuestra normativa Lorezo bueno ¿quieres comentar alguna cosa? Hola de esto simplemente remito a un trabajo de Joran Roesner que está por aquí que próximamente será un libro de ver a la luz y yo me sujeto a la línea de que los neuroderechos ya están reconocidos en la constitución ya había protección de datos ya había artículo 18.4 ya había artículo 16 ya había integridad psíquica y moral pero sin duda alguna lo que hace falta es desarrollarlos y estructurarlos pero no inventarse planes no nuevos derechos porque a veces es para estar a la última moda cuando ya hay jurisprudencia que protege perfectamente esto reconduciendo el tema al reglamento de inteligencia artificial la pregunta sería en qué medida como los sistemas que se incorporen de inteligencia artificial a productos sanitarios que ya están regulados y en la mayor parte de los casos si no me equivoco lo que se está focalizando con los neuroderechos es cuando se incorporan a sistemas que sí que se puedan considerar de salud yo creo que ahí es la conexión más importante que pueda haber esa es una pregunta pero no he escarbado demasiado en el tema y luego una pregunta concreta para Rosa a ti te haría muchísimas más pero ya en la comida espero porque trabajamos mucho este tema pero para Rosa no me cuadra el porqué el anexo la versión del parlamento remite a los algoritmos que utilicen los algoritmos regulados por la DSA el reglamento de plataformas porque rompe una lógica porque los los algoritmos que utilizan las plataformas en principio son para ellas y no son para ponerlos en el mercado y el reglamento de inteligencia artificial solo regula los algoritmos para su puesta en el mercado entonces ahí es donde no me cuadra que lógica si son algoritmos de meta o de facebook etcétera para ponerlos a la venta en apis etcétera etcétera sí pero si son los propios que utilizan no me cuadra esa es la pregunta gracias yo creo que de alguna manera lo que ha querido el reglamento es el parlamento es ampliar en este caso la aplicación a un servicio que afecta a una gran cantidad de particulares y es verdad que no está no está en un producto pero genera un riesgo es más yo creo que responde a la lógica del riesgo de la prestación de los servicios que se dan a través de las plataformas digitales y de hecho la referencia o sea el hecho de que se circunscriba a las grandes plataformas permite justificar esta cuestión de hecho al final del estudio que he hecho de esta cuestión creo que responde a la preocupación del parlamento europeo por dos cuestiones clave una la desinformación y otra la polarización y han considerado que esta este servicio entra dentro del mercado digital de alguna manera ese es creo que es el sentido por el cual se incorpora ahí probablemente también porque en gran medida muchos de esos sistemas son los que están desarrollados por las grandes plataformas porque esas grandes plataformas son las que proveen esos propios sistemas con lo cual a lo mejor verdaderamente todo tiene un único hilo conductor sería valorar si realmente tiene sentido en el ámbito de aplicación del reglamento aplicarlo a plataformas que no son proveedoras de sus propios servicios la pregunta es que creo que queda fuera del ámbito de la obligación y las obligaciones están pensadas para ponerlo en el mercado y yo no dudo de que sean peligrosos claro la cuestión yo creo que ellos el parlamento en una cuestión un poco voluntarista verdaderamente ha valorado ese servicio como un producto porque está en el día a día del europeo de la calle ¿alguna pregunta más? vosotros como miembros de la mesa queréis hacer algún comentario o tenéis el último minuto de gracia para poder intervenir yo comentarle a Lorenzo yo soy de la y es la de la opinión contraria de la creación de los neuroderechos porque los neuroderechos los neuroderechos son a los derechos lo que los prejuicios son a los sesgos explícame loco claro sí hace 50 años cualquier psicólogo sabe que los que se había una cosa que todos conocemos que son los prejuicios que es un prejuicio hay un libro muy famoso que es el famoso libro de Alport que quieras conocer lo que son la teoría de los prejuicios el libro de Alport y la referencia en psicología pero Alport cuando escribió hace 50 años no sabía lo que eran los sesgos que son mucho más recientes pero la base son los prejuicios un prejuicio es un sesgo lo que pasa es que antiguamente no se sabía que era un condicionamiento automático del cerebro Alport no lo sabía y nos daba una explicación psicológica de funcionamiento social hoy sabemos que son modos automáticos de funcionar del cerebro para resolver problemas y en esa solución de problemas se cometen infinidad de errores pues pasa un poco con los neuroderechos con los derechos y los neuroderechos los derechos convencionales es verdad que desde cierta óptica cubren ciertas cuestiones pero con respecto a otros problemas muy sofisticados se quedan totalmente lejanos y cojos entonces hace falta unas regulaciones específicas para esos problemas porque además no solamente es que son interpretativamente el 18-4 es una maravilla yo considero que el 18-4 la invitación de la informática por parte de nuestra constitución es un avance una constitución de 40 años que ya lo tuviera una maravilla pero se queda corto para los neuroderechos se queda corto porque los problemas que vamos a experimentar no son además interpretativamente localmente en España valdría pero y en Francia y en Portugal y en Irlanda cada estado tiene su regulación nosotros pensamos en una regulación internacional siempre no local de ese tema una cosa para preguntar si ni siquiera hay que irse tan lejos o a tantas cuestiones cognitivas siempre hay esta cuestión de el acceso a la justicia es la tutela judicial efectiva pero por qué si el acceso a la justicia y por qué tutela judicial efectiva y entonces cuando uno va décadas para atrás uno ve que cuando empieza a ver la doctrina hay cosas que no las llaman derechos y 30 o 40 años después empieza a asumir un contorno de derecho o nuevos principios por ejemplo la interoperabilidad hace 70 años lo debíamos encontrar en algún lugar que persistía como principio de la interoperabilidad a mí me parece que es como a veces un paso del tema por un lado está la resistencia a no querer como dice por eso a titular todo y decir que todo es un nuevo derecho y es una lista taxonómica la principios de la biología que estamos taxonomando nuevos pero por otro lado hay problemas nuevos matices que el derecho tiene como una doble dimensión ponerlo como derecho una no es solo taxonómica es incluso conceptual para tratar de enfatizar en el problema y en el que el ciudadano perciba que el derecho a no ser perfilado por ejemplo que es uno nuevo desde ya que tiene que ver con derecho a protección de datos personales pero el perfilamiento es tan específico que el derecho que el derecho a no perfilarse es la única forma incluso a darle mucha comprensión a los derechos y otra discusión esta sea siempre en Latinoamérica de que lo nuevo no o lo viejo sí estoy de acuerdo yo creo que el debate está planteado muchísimas gracias a los miembros de la mesa también al ponente que ha hecho el esfuerzo de grabarnos y como vamos con mal de tiempo y con la finalidad de ajustarnos en lo posible al tiempo les damos un aplauso por su esfuerzo y estamos preparados para la conferencia de clausura gracias Gracias.